Hola, ¿qué tal? Yo soy Guilainzi, feliz de estar contenta. No, si esto es de Yuya, tienes así. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Ok. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Guilainzi, feliz de estar contenta. Sí, mi apellido es Feliz de Felicidad y estoy súper feliz porque tengo a dos personas que se han jugado para este canal. Yarisa de Yari, Yarisa, la que todos conquista y a Carlos, el show de Carlos Dura. Es aburrido, yo no tengo una canción. Ok, señores, hoy tenemos un video súper especial y vamos a estar probando esta línea de maquillaje. No solamente de maquillaje, hay de todo. Que tiene vueltas locas a everybody y es la línea de Yuya. No me voy a hacer todo el pecho porque nadie tiene un modelo como Carlos Duran para probar. Eso es lo que yo hago, me estoy diciendo. Sí, tú eres nuestro modelo. ¿Qué tú haces aquí para probar maquillaje Yuya? Ok, aquí les voy a enseñar algunas de las cosas que tengo de Yuya. Ella tiene dos paletas de sombra, yo tengo esta. A mí me gustó mucho, no sé a ti, Yari, pero me parece súper lindo el empaque y es muy coherente. Exactamente, muy coherente con lo que es Yuya. Sí, yo voy a decir que sí a todo porque como yo no sé nada. Es muy coherente con lo que es Yuya. Aquí tiene un espejo que también me gusta mucho porque últimamente no es tan... Sí, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Cómo de mandar? Yo creo que es como algo de costos, es como... Sí, pero si uno anda en la calle. Si te fijas lo Anastasia, casi nunca tienen nada, vienen simplemente los colores. En este caso sí tiene el espejito, me gusta mucho el material. Esta parte no tiene relieve, toca. ¿Cómo se siente, amigo? Señora, le digo algo, yo nunca había, ni siquiera tenía todo esto en las manos. Y desde que le he sido de esta poa yo me quedé guau, qué bonito se ve. Es súper lindo y se siente como, como que no se siente barato. Y ya Carlos dijo que este color es como lo que le va a tener mechizas. Sí, súper lindo. Es como tener algo de calidad. Me gusta que a pesar de ser como cartón... ¡Carlos! ¡Eh! ¡Wake up! Por favor, esta es la línea de Yuya, pero por favor. Me gusta mucho que a pesar de ser cartón, creo que se ve súper bien. Esto fue hecho en México y es distribuido por una marca que se llama Republic Cosmetics. O sea, que qué bueno por ellos que estén produciendo también en este país. Vamos a ver, mira. ¡Qué flúte! Un swatch lleno de cabello. Yo las pigmentaciones, yo los swatches se los voy a hacer para que lo puedan ver. Mira qué bien. Mira los swatches ahí. Y claro, el swatches, ¡aprende el brazo! ¡Sí! Se pigmentan súper bien, ni siquiera tuve que hacer tanta fuerza. Vamos a seguir viendo. Yo como quiera les voy a hacer la prueba en mí para que también lo puedan ver. Pero mientras tanto... ¡Esperemos! ¿Te me ensuciamos? ¡Anda! ¡Diache, llámano! ¡Ah, pero ya ahí podemos ver! Ahora vamos a pasar con el delineador, antes de pasar con los blushes. Para ser sincera, es como el producto que más me interesaba. De hecho, yo intenté comprar los productos y cuando entré me di cuenta que estaba saludable. Sí, los productos están actualmente soldados, muy bien por Yuya. Yo lo conseguí porque mi cuñada vive en México y se dio su rica vuelta por las tiendas a tratar de conseguirme alguno. Y solamente pudo conseguir esto. No, pero tú no me vas a poner esa vaina, mujer. Pero necesitamos un... Espérate, déjame alguna cosa. No se va a poder usar el día de hoy porque necesitamos... ¡Ah, no, mira, sí! Pero vamos a ponerlo en tus ojos que se ve mejor. ¡Ah, es verdad! Exacto, vamos a cambiar para arriesgar a ponértelo a ti. Quiero que me hables de la pigmentación. No, ahora tú, me da miedo, me da miedo. No le he probado, déjame probarla. Por eso que no lo usé porque no me gustó. Ve, como yo dije, tú sabes. Realmente sí pigmenta bien, creo. ¿Y qué tal el aplicador? ¿Bien? Mírate con el espejito para que tú veas. ¡Guau! Mira, y te salió... O tú la sabes hacer bien, porque tú como que la sabes hacer bien. No, yo no voy casi nada de producto. Yo hasta lo limpié así, mira. Y eso... Pero te quedó bello esa rayita y que el aplicador funcione. Sí, el aplicador... No, el aplicador sí. El aplicador es un win-win si funciona. Mira qué bien te quedó ese color. Déjame ver. Lo que más me gustó... Súper bien, pero ya me lo trajo porque ya tú sabes, no voy a estar chay. ¿En serio? Mira, yo me sorprendí porque a mí no me gustan el otro panel. Ah. A mí me gustan de otra manera. O sea que en eso, ¿cuántos puntos tiene Yuya en ese? Un 10. Un 9 de... Impresionante. Y en la sombra... Impresionante. Lo que más me gustó es este, la pintura roja. Una pregunta. Todavía, mi amor, no hemos terminado. O sea que si usted me puso a comer gusano, usted se arregla. Exactamente. La verdad es que está súper lindo, me gusta. Mira los cuerpos, Carlos. Claro, mi amor. Pasa una brocha de esa vez. No, ya terminamos. No, necesitamos una brocha. Una brocha de gusano. Yuya, excelente, Yuya. Carlos, te vamos a dar una misión. Entre todas esas brochas, trae una brocha para rubores. Me gusta mucho, es cierto, Yari. Mira, mira. Aquí está la de rubores. Exacto, exacto. Ponte en el medio de nuevo, mi amor, porque tú sigues siendo el conejillo de India. Ven, mi amor. Ok. Este es... Ay, algo súper cool también. Es que como que todo tiene nombres. Eso tiene como unicornio. Pueden ver de nuevo el refuego aquí. Me gusta muchísimo. Bueno. Lo digo, me parece súper coherente con lo que es Yuya. Se llama rubor tres tonos. Es así. Sí, tres tonos. Y tiene tres tonos. Viene igual que el otro. ¡Wow! Eso lo puedo decir yo. Señor, el rubor tres tonos tiene... Tú no sabes, gente creativa. Vuelve y reitero, tiene el plastiquito. Vamos a ver los colores ahora. Pero pigmenta, yo creo que pigmenta mucho. Yuya, pigmenta demasiado. Gracias ya a ustedes dos. No, mira. ¡Wow! Si a mí me quedara así el rubor, Mirencia. Sí, pero wow. Pimenta como demasiado. Déjame ver. Ah, si te gusta. Tiene este que es un poquito más naranja. Este es más rosadito. Pero qué lindo ese rosadito. Y este es ya como un peach. No un durazo. No, no, miren. Yo me lo podría decir rosadito. Por favor. Muy bien por ella en ese caso. Ok, aquí voy con los esmaltes. Los esmaltes los usé, señores. No, ahí si no va con mis uñas. Van a... No, ya yo tengo el video ahí. El video lo vamos a insertar. Ah, sí. La magia de ellos. Este es el video de nuestros esmaltes. Son impresionantes, Yuya. Muchas felicidades. Lo probé y la verdad es que me encantó. Son súper, súper buenos. Usé uno de prueba que iba a ser como la referencia con todos los demás, el guía, que no es de esta marca. Y les digo, como pueden ver en el video, fue el que más rápido se me quitó. Sí, los de Yuya me duraron toda la semana. Ahora, también se gana una puntuación extra por el empaque. No, el empaque está precioso. O sea, miren qué chulo. Me gusta que es... Tú sabes que he visto como que esto se levanta un poquito. Ay, sí, eso no me gustó. No sé por qué. ¿Cómo se le despega? Se le despega un poco. La primera vez que intenté se lo pasó. Qué pena. Se le despega. Los colores están súper bellos. Yo creo que también la cantidad es súper buena. Yo les voy a dejar los precios también al lado. Yo tengo el libre libre. Este es uno. ¿Cuáles son esos, Yari? Ah, baila conmigo y enamórate. Me gusta también que no hay que abrirlo, Yari. O sea, simplemente ya lo tienes ahí, ¿verdad? Es más fácil. Estos son los pads. También lo van a ver en el video. Volvemos a lo mismo. Y los pads son para limpiarme. Esto es para retirarte el esmalte. Como pueden ver, me gusta muchísimo la presentación. Vamos a ver qué tal. Yo no sé a ti, Yari, pero a mí me gusta mucho este tipo de cosas porque es súper práctico. Tú lo puedes tener en tu cartera si te quieres quitar el esmalte. Lo único que yo siento es que nunca lo quitan tan bien como el esmalte. Por lo menos tengo que confesar que no huele mal. ¿Aroma? No, no huele mal. Fresco. Fresa. Fresa. Ah, tienen aromas. ¿A qué huele ese? Sí, huele mi clínico. También. Déjame ver. Ay, sí. Déjame ver. Yari, si tú me hiciste una broma fue, esto está ensuciando. Esta es a uva y esta es a fresa. Tienen diferentes olores. Yo estaba preocupando yo, pero esto huele como uva. Ajá. No, yo ya. No, yo ya. Esto no quita nada, mira. Está bien. Pero eso está bien. No me ha faltado los labiales. Los labiales, lo último que faltan. Y vamos a escoger un color cada uno. ¿Cuál quieres probar? Ah, no viste. Ok, yo voy a probar este. ¿Todo bien, Carlos? A ver, porque yo voy a probar aquel, entonces ahora voy a probar este. Ok, vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. Este sí no lo vamos a hacer en tiempo real para ustedes. Miren. Huelen tan bien como a fresa. El aplicador es bastante largo. No, de verdad yo nunca había visto un aplicador así. A mí me encanta este detalle, no sé a ustedes, pero el detalle de adentro de que dice Yuya está espectacularmente bello. Está súper, súper cool. Disculpa por interrumpirte, Yuya no trajo servilletas. No. Había que darle dos porque ni siquiera llegué al color que era, pero le sigo algo. Me encantó el aplicador. A ver, bien. Ay. Ay, el mío no. Mira. El mío se secó full, full. El mío no. Vamos a ver. Mira, esos siete toditos ya ese también. Mira el mío. Hay un problema. Ok, vamos a ver de este lado. Quizás fue que me apliqué mucho. El mío se secó súper bien. El mío no. Pero ya va en camino. Sí. Porque lo más temático que yo uso también se secan rapidísimo. Vamos a ver, quizás estamos... Oye, me encantó este color. Estoy enamorada. Yuya. Bien. Yuya, la única pregunta que yo te voy a hacer es, ¿qué yo hago aquí? Y Yuya tiene que poner la consecuencia de eso. No, no, no. Gracias, Yuya. Tú eres excelente YouTuber, pero yo, ¿qué yo hago aquí? Tú no sabes, mi amor. Ya ve todos los reviews, mi amor. Y este lo va a ver sexy. Mira, ¿me vas a quitar esto? Sí, te lo vamos a quitar. Bueno, señores, este fue nuestro mini review de los productos de Yuya. Así les voy a poner los precios. Y también les di un pequeño preview de que si querían que les regalara los productos, me lo dejaran aquí debajo. Pero tienen que suscribirse, por supuesto, a los canales de ellos también, porque ellos están de mojigan aquí conmigo. Lo mismo que me pudo hacer. No me dijiste que esto es para quitar maquillaje. Esa acetona pura. ¿Y eso me dañe la cara? Claro, mi amor, te arruga. Muñoz. Vayan a ganar. Bueno, y esta es la segunda parte. La verdad es que la pasamos súper bien con Carlos y Yarisa. Juntarse con estos dos es, sin lugar a dudas, un buen rato asegurado. Entonces, quería también, aparte del preview que hicimos, ya utilizarlo para un maquillaje en nuestro día a día. Sobre todo ahora que Thanksgiving está a la vuelta de la esquina. O sea que les voy a hacer un maquillaje súper rápido. Y vamos a ir también viendo el maquillaje puesto en mí. Voy a pasar la base y lo demás bien rapidito, porque ya ustedes saben cómo funciona. Además, ahora mismo el protagonista es el maquillaje de Yuya. Voy a utilizar mi base de Yves Rocher. Ok, voy a poner mi primer de Smashbox. La verdad es que como pueden ver, las primeras impresiones son buenísimas. El maquillaje la verdad es que a mí me pareció excelente. Sí, hola, no te pegas porque te voy a... Ese es Jung, acaba de llegar. Vamos a grabar con él. Sí. Sí. Señora, voy con las cejas. Estoy usando el Goof Proof. Ya ustedes saben que es uno de mis favoritos de Benef. Ya tenemos las cejas, tenemos la base. Ahora vamos con el color. Como pudieron ver, esta es la paleta. Les prometí que le iba a hacer swatch de todas las sombras. Yo les voy a enseñar cómo se ven todas las sombras para que ustedes la puedan ver. Y vamos a empezar con la sombra. Voy a tomar este color. Lo único que me parece raro es que no tienen nombre las sombras. Eso me parece un poquito raro, pero es como este bronce. Señora, la pigmentación de estas sombras son buenísimas. Miren ese, miren ese párpado. Y precio-calidad yo creo que está súper bueno. Se lo voy a dejar ahí también. Para los que no entienden los pesos mexicanos, a mí todo lo que compré, que fueron esta paleta, este delineador, este paleta de rubor, los esmaltes, los labiales y los pads para quitar los esmaltes. Todo me costó como 100 dólares. O sea que no está nada mal para ser una línea de una youtuber tan reconocida como lo es youtuber. Cambié la sombra y voy a utilizar una sola sombra. Puse la base de cobre para el ojo completo. No se asusten, no estoy lista todavía. Vamos a utilizar esta sombrita. Esto viene con un pincel. Estoy utilizando los míos, pero para este voy a utilizar el que trae la paleta. Voy a poner un poquito de este tono aquí. La pigmentación de esto está súper buena. Ok, vamos a utilizar los rubores. Ya tengo los ojos hechos, solamente me faltan las pestañas y hasta ahora estoy súper encantada. No tengo nada malo ni nada intermedio que decir. Simplemente felicidades. Me gusta muchísimo la pigmentación. Lo único es que me hubiese gustado encontrar un mate. Creo que todos tienen como un ligero brillito y a veces eso se puede regar como por la cara, pero están espectaculares. Esta es la paleta de rubor tres tonos. Así se llama. Vamos a poner el rubor. Vamos a utilizar este delineador para terminar. Vamos a ver. Ya vieron que lo probé con yarizas. Excelente. Vamos a hacerlo nuevamente. Viene en esta presentación. Y yo simplemente... Aquí lo pueden ver. Me estoy poniendo las pestañas, señores. Sorry que no la estoy como explicando todo. Ok, vamos al labial. Estoy utilizando el tono de... ¿Cómo se llama esto? La sirena. Es como un mate. Vamos a utilizar el rojo. A ver qué tal. Este es el mi amor. Mi amor. Vamos a ver qué tal. Este labial me encantó, señores. Yo solamente me hago unos ricotoyo cuando voy a utilizar, pero está súper lindo. ¿Qué te parece, John? Muy llave. Muy llave. Los labiales me han gustado mucho. La verdad es que algo que pudieron ver es que esto se transfiere un poco y es porque lo tengo todavía un poco mojado, pero seca muy bien y sella muy bien y no necesita de muchas capas, que eso es lo que más me gusta. Recuerden que todo este maquillaje yo lo voy a estar regalando, señores. Solamente lo he utilizado una vez. Los labiales obviamente están nuevos, no son estos porque ya los utilicé, pero estos sí. Es súper fácil, lo único que tienen que hacer es taggear tres personas para todo el maquillaje, John. Ven, ayúdenme a... Ok. Le vamos a explicar lo que tienen que hacer para ganarse. Miren lo que pasa, John. Yo tengo ese maquillaje ahí. Yo se lo voy a regalar a alguien porque yo no lo voy a usar ya. Sigan al pueblo dominicano y después vayan a ayudar a parir a una vaca. Bueno, mis amores, muchísimas gracias. Espero que les gustara el look final. La verdad es que me gustó muchísimo la colección de Yuya. No tengo quejas. Tiene muy buena pigmentación. Los precios me parecen excelentes. Además de que me gusta que tiene variedad en los colores y también, por supuesto, el hecho de que son productos que son hechos en México. Qué bueno que ellos estén apoyando su país. No fue a otro, al extranjero para hacer esta línea. O sea que Yuya, para mí, te llevas tus cinco estrellas. Súper, súper, súper. Bueno, será hasta la próxima. Nos seguimos por las demás redes sociales como arrobaGlancyFeliz. Gracias por hacerme el coro. Y recuerden, show me the love people. Suscríbanse aquí y aquí, ahí debajo. Y prendan las notificaciones para que le puedan llegar cuando yo hago un video. Será hasta la próxima. Chau, chicos.